Con el fin de garantizar el normal desarrollo de obras dentro del proyecto denominado Caricabas, adelantado por la Alcaldía de Tunja, se cumple con la supervisión y monitoreo al trazado que busca dar mejores condiciones a la red pluvial de la ciudad. Las autoridades buscan reunirse con propietarios de algunos predios que impiden el avance del trazado. Primero que todo tenía como objeto verificar algunas condiciones en terreno del trazado del proyecto denominado Caricabas, que es el alcantarillado pluvial, que para el caso de Curubal dará salida a las descargas de agua lluvia del nuevo terminal. Se verificaron algunas condiciones del sector y pues parece que hay algunos inconvenientes con dos o tres propietarios de predios que aunque son Caricabas y que no debiera haber este inconveniente, pues se están presentando. Entonces el equipo técnico de la Secretaría acompañado por contratista, interventor y proactiva, que es el diseñador, va a hacer el recorrido y iniciaron ya aquí en el punto del terminal nuevo. Asegurar el tramo de esta obra es el objetivo de la reunión que tendrán en las próximas semanas los propietarios de predios y actores del proyecto.